Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu visión del canal Master The Minion desde Whiteward Souls Curse of Shadow Bueno, jueguecito este es un juego que está hecho con un porta de móvil, vale, voy a bajar esto un poco el volumen, ahí Green Veil, The Arcane Commonwealth, bueno, vamos a ver No me funciona el mando, lo cual me extraña bastante, vale, porque, bueno, pues como veis estoy intentando utilizarlo y no hay forma Así que vamos a movernos con las flechas, no soy muy amante de este tipo de cosas Pero vamos a mirar, un momentito Cave endings TXZ sería Inventory Vale, bueno, no parece muy complejo Attack, a ver si puedo Es como que no reconoce el mando de la Play, vale, por alguna extraña razón Uy, espérate Tecla de ataque, era la C Vale, pues C Vamos con una especie de espadón, vale Y como veréis ahora, pues el juego, ya os digo, es un port de móvil Inicialmente el juego fue diseñado para móvil, lo que pasa es que luego después lo han pasado para consola Vale, y la Z y la X son las habilidades ¿Está alguien vivo? Está en inglés, vale, pero, pero bueno Preset o attack Gracias Me lo imagino Undead Be purged O sea, ser purgados Vale, vamos a ver No hay salto, ni dash, ni nada por el estilo, por lo que estoy viendo He visto muy poquito del juego Únicamente un vídeo de gameplay que sacaron los propios desarrolladores Pero sí que... Sí que tiene muy buena pinta, la verdad Uop Esto se ha cerrado ¿Esto se puede romper? No Estoy encerradito Me acabo de quedar encerradito Hold set to power attack Vale Vale, bueno, esa Vale, entonces podemos cargar ataques Y lanzarlos en la dirección que nosotros queramos Uy, me ha llevado una bestia Un tope gratuita Ahí está Buena, vale Creo que así que me interesa ir pegándole golpecitos y alejándome, ¿no? Tampoco... O sea, a ver, a ver si me entendéis Que no es que sea esto súper complejo ahora mismo Tiene toda la pinta de ser un tutorial Pero bastante... Vale, puedo meter así como bastante viajes Mola porque se mueve la... La farolilla esa A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh... Notan los sirvientes Aseguraros de poner... Eh... Cofres grandes en las esquinas Necesitamos prevenir más... Eh... Ingrates Eh... No sé qué es Es algo así como de... De brujas o algo así era, ¿no? Eh... Vale Stop hitting the grates Eh... Vale No rompáis las cajas, ¿vale? Cajas he dicho yo, cofres Pero bueno Vale, vamos a intentar hacerle como un ataque poderoso Stop powerful Ahí estamos Vale Buena esa Y ya está Muerto Estos son... Tienen así como una especie de larvica adentro o algo así, ¿no? Parece O una calavera, ¿no? No lo tengo muy claro Parece una calavera Más bien Eh... Me vais a perdonar si no traduzco Porque no es... O sea, es un tipo de inglés Eh... Que es como muy... Muy poético Entonces hay muchas cosas que no se entiende O sea, no las termino de entender yo Aquí yace Mariel Dice este señor Entonces... Eh... No es que no las termine de entender Sino que... Eh... Porque entenderlo lo entiendo evidentemente Sino que... Preses pace Tú haces menú ¿Vale? Tenemos aquí esto Small handstone blessed by imperate priest O sea, una... Una gema pequeña Bendecida por los... Eh... 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 Sacerdotes del emperador Imperate, ¿no? Eh... Creo que es eso No sé A lo mejor no significa eso Eh... Cuando lo utilizas Eh... Quema con la furia del sol Eh... Creme... Eh... Quema y estunea Todo... Todo lo que esté a lado tuyo Vale, pues ya está Se ha utilizado automáticamente No... No he tenido que hacer nada Es un poco como que te están enseñando Que hay... Hay objetos Hay consumibles Que puedes... Puedes utilizar para... Para crear efectos poderosos ¿Vale? Y aquí está Día Dame fuerza Vale, pues eh... No sé si hay que hacer algo con esto Entiendo que no Aunque he intentado romperlo Pero no me ha dejado Tampoco sé si es necesario Matar absolutamente todo Para... Para abrir zonas O cómo va esto Vale, me he cargado eso Oh, ¿qué es esto? Velocidad Vale, esto me imagino Que tendrá un... Un tiempo límite Y me imagino Que afectará también Al... Al ataque mío O sea... Atacaré como más rápido Vale, bajamos al segundo nivel La fortaleza de Amaranz Amaranz Se va a cantar un... Un nuevo hit Del verano Vale Vale, podemos venir hacia la derecha Y de momento no hay ataque a rango O sea que todo lo que... Todo lo que me está intentando golpear Tiene que venir hasta donde estoy yo Creo que de momento es algo que me ha llevado un golpe Pero no me está contabilizando la vida ¿Vale? Porque es como un tutorial Una forja... Vale... Una forja... Vale... 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 Esto es para mejorar la espada Y dice... Eh... Oportunidad de crear una... Como una oleada de sol al golpear, ¿no? Eh... Que envía ocho rayos de luz sagrada Pequeña oportunidad de stunear Al utilizar el strike El ataque poderoso Golpea a todos los enemigos Hacia los que cargas Vale... Pues... Voy a coger esta Vale... Porque... Tiene buena pinta Dice... On the Ember Force Un Commonwealth Version 1 Bueno... Esta es un poco la aplicación De... De cómo funciona lo de la forja Pero... Ya habéis visto Que tampoco es que tenga Una complejidad suprema No sé cómo va lo de la... Vale... Es... Es cuando golpeo Simplemente... O sea... Al darle muchas veces Hay una oportunidad De que salga el rayito ese Lo cual está bastante bien Porque ya veis que... Me cargo la soleada Pero bastante generosamente Vale... Tenemos por aquí esto Que le da... Press X to fire a Holy Vault Vale... X Bueno... Otro consumible Prosigamos pues Vale... Estos tienen escudo Ojo... No sé si podría romperlo Me imagino que sí Vale... Correctísimo Vale... Y lo va quemando Por lo que le va metiendo Un daño adicional de quemadura Lógico... Bueno... Eso los quema Si los ahogara Pues le gustaría Un daño adicional de ahogamiento ¿Verdad? Eh... Vale... Ajustamos la Z Y utilizamos esa habilidad ¿Ese lo puede utilizar Siempre que quiera? Ah no... Son consumibles Vale... Vale... Vamos a cargar esto Y lo lanzamos Ojo porque aquí ya me están Empezando a hacer daño Ese ya ha muerto Bueno... Y ya está Vale... Me han hecho ahí un poquito De daño Un poquito de daño Tonto Además Porque no me lo esperaba Estaba probando Lo del Holy Boost Ese Se me ha ido un poco La flapa Vale... Solamente puedo ir Hacia arriba Oh... Alguien está Yaciente En esta cama Vale... Vale... Me están dando powerups No mola cuando te dan powerups Porque... Viene a significar Que algo viene amigo Eh... Date la vuelta Y encáramé Monstruo Eh... Incluso Una... Un arma Bill Eh... Debería Eh... Merecer La... La... Eh... Como se dice La retribución De ojo a ojo O sea... Que le vean Comencemos Eh... Deja mi casa Y nunca vuelvas Para una maranz Eh... Eres tú Eh... Por la luz de día Eh... Mira en lo que te has convertido Eh... Es como... Eh... Wiseret es como Encantado ¿No? Algo así Y... Y... Fantasmagórico Eh... Eres... Eh... El... El origen De este... De este miasma Eh... ¿Cómo se diría? Maldito ¿No? Un holi Eh... Eh... Mis hombres Y yo Fuimos enviados A... 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 Rescatarte a ti Y a tu familia Pero no pensaba Encontrarme a un... Eh... Devolver a un hombre Que ha sido... Que se ha rendido A... A su sino Vale Eh... Pues yo que sé tío Charla O sea Básicamente Nos vamos a partir El... El hocico ¿Vale? Que es un poco Lo que nos interesa Vale Vamos a hacer aquí Como grupetes Para poder meterles El ataque de uno Incluso con este ataque Si de vez en cuando Sale... Sale la mierda esa Vamos a cargarlo Ahí estamos Y si puedo ir rompiendo Escudetes y cosas Pues mejor que mejor Vale Me imagino que este combate Eh... Como le pasa A muchos Estará diseñado Para perderlo O sea Porque este tiene Toda la pintaza De ser El post final Del juego Y... Y estamos Peleando a perder En la primera pantalla ¿Vale? Porque hasta donde sé Este juego Los de Rogue Light Está pensado Para repetir Y repetir Y repetir ¿Vale? O sea Luego después tenemos Nueve clases diferentes Inicialmente Los 93 Y tenemos que repetir Y repetir Y repetir ¿Vale? O sea que... Hostia Vamos a hacer otro grupete Y por lo que sé El varón amarance Este Pues es como Si dijéramos El boss final ¿Vale? O sea Que no me creo Que le vaya a dejar La paliza de su vida Inicialmente Y diréis Vaya cutre combate Bueno Es que está diseñada Para morir ¿Vale? O sea Pensadlo de esa forma Y así Vuestra carga mental Se aliviará ¿Vale? Hostia Se me ha dado No debería haberla Vale Hostia Otra más ¿En serio? Vale Cárgate Por favor Hostia Perro ¿Vale? ¿No se aceptan Alguna habilidad esta? ¿Vale? 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 Carguemos Vale ¿Vale? Más o menos Si vas haciendo La táctica esta De acumular grupos Que lo hacen fácil Me han bajado media vida Con la tontería Vale Ahora sí Batalla final Oh Lucha contra mi Traidor He matado cosas peores Que tú He vencido Cosas peores Hostia No tenemos Sí, sí Tenemos Hostia Llega unos lechazos Pero bastante gordos ¿No? No sé si podré vencerlo Ya os digo Que me imagino Que la idea Es que no Porque aparte Hace unos putos Teleport Que te engancha O sea Nada La muerte es permanente El paladín Falleció Vale Continúe Madre mía Está toda mi cámara Justo en medio Vale Elige un héroe Ya está Y ahora tenemos El guerrero Tenemos a la maga O tenemos al roguen Luego ya veis Que por aquí Hay más personajes ¿Vale? Cada uno de estos personajes Tiene su historia individual O sea que Habrá que ir jugando Con todos ellos E ir viendo Que es lo que nos van contando Vamos a coger Al guerrero El primero de todos Y como vemos Aquí tenemos Como habilidades ¿Vale? O sea Podemos ir mejorando Estas habilidades Con el oro Que vamos a ir consiguiendo Cada vez que hagamos Una run Una runcita Y estamos aquí En las minas Venga Cursed Hollows No me gusta mucho Esto de estar jugando Con las teclas Y todo esto Ya luego después Lo bindearé Con el Joy2K O algo Perfecto Venga Vamos para allá Vamos a encontrar Ese roedor No sé que tengo De arma Ah vale Es como el otro Acabo de gastar Tontamente Una magia Por lo que acabo de ver Bueno Vale Hacen como una especie De teleport Vale Y no debería quedarme Demasiado tiempo Metiéndole Aunque parece que Les corto el ataque Cuando Cuando les Cuando les pego Como que corto el ataque Parece que Pegarle también Sí Vale Buena La idea es Hacer un poco Como primeras impresiones Simplemente Verlo un poquito El juego Porque la verdad Que Que pinta interesante Lo que pasa que Jugarlo con las teclas Me está pudiendo Bastante Pero bastante Depoderme Me jode un poco Más adelante Me imagino que sacaran Alguna traducción O algo Si el juego Alcanza una determinada Popularía Ya saben Con este tipo de cosas Que la verdad Que espero que sí Pero me extraña Un poco Que no Me extraña un poco Que no hayan Que no hayan Traducido el contenido Si Si tenían ya Una versión Para móvil Etc De hecho Está en formato Pantalla No está en pantalla Completa Hermanos Aquí estamos Shells Wars No sé Guardiando Es que es un Es un tipo De inglés Que de verdad Que me cuesta Horrores No tengo yo Tanto vocabulario Así que Pasando No toques No toques mis libros Dice El bibliotecario Aparte que Si me lo tomo Con calma Pues a lo mejor Sí Aparte que Pillo Pues la idea general Pero 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 es que de verdad Que hacer una traducción Completa De esto Ya habéis visto En otros En otros juegos Que Que sí que Os voy traduciendo Y sin problema Ninguno Pero Pero hay otros Como estos Que de verdad Que cuando se complican Tanto la existencia A ver Toma Me van a lanzar una piedra En toda la boca Bueno Quítate ahí Bueno ¿Qué quieres morir? Lo bueno que tiene Es que no hay muerte Por contacto Vale Que caen luego después O sea que Si yo me choco con ellos No me quitan vida Únicamente me quitan vida Cuando me lanzan una piedra Como ahora mismo Hijo de puta Que no sabía que quedaba aquí Vale Me han dado un hacha Arrojadiza Así que ahora Iremos probando Me imagino que Cada personaje Pues tendrá habilidades diferentes Oh la forja Mejoremos Esto no sé si Es aleatorio O sea Cuando tú llegas Por lo que sé La forja te permite Mejorar algo Vale Pero es lo que Te establezca la forja En ese momento En nuestro caso Ahora mismo Me va a mejorar Los guanteletes Puedo poner esto Que incrementa La oportunidad de crítico O Arrojar hachas Puede Perforar A tres enemigos Vale Pues vamos a aumentar La cantidad de crítico Me parece mejor Aumentar el crítico Porque es general Porque el otro Está super editado Al arrojar La das Vale Me acabo de meterle Transportar Y no me da cuenta Como Bien Bueno A ver Espérate ¿Qué tenemos aquí? ¿Ahí hay algo? Vale Y por aquí Podemos ir Hacia algún lado ¿Esto se puede romper? No Es que Weak lies Weak es Es Débil Lies es mentira No es el club De las Mentiras débiles Es que No he visto En mi puta vida Esa palabra Vale Esto me ha llevado Al principio Vale Pues entonces Vamos a continuar Por aquí Por la derecha Hemos hecho la primera vez Por arriba Así que vamos a continuar Por aquí A ver si encontramos Bueno Espérate Esto es un enemigo Vale Vale Bueno Ya está Sprite Bueno 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 Hasta la explicación Paso Muy fuerte Vale Lugar secreto Esto Bueno Sanultorius Te garantiza Bueno Te otorga Oportunidad de crítico Eso está bien Exactamente me falta Encontrar Contra quien Utilizar Esa capacidad Crítica Aquí No te de ahí Vale Vale Bueno Esa Cuando meto crítico Sale en pantalla Vale O sea que Eso Dispara ¿Verdad? Vale Bueno Es como un topillo Joder El murciélago Tío Me ha bajado A mitad de la vida El solo Vale Vamos a romper Todo esto Ahí va Y Fuera Vale Buena Esa Destruye Por favor Picor Estos son como Gatos 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 verdes Son gatos verdes Parecen No sé Alguna especie No sé Parece un gato verde De verdad Vale Esto Vale Simplemente da monedas Ok No sé cuántas monedas llevo Oh Una poción de salud Eso está bien Aunque En general Creo que las pociones No curaban mucho Las voy a utilizar Vale Efectivamente No curan mucho Y tenemos por aquí Un Pouch Un Joder ¿Cómo se llama esto? Tío Una bolsita De Una bolsita De magia Vale Bajamos al siguiente nivel Nos sale otro trocito De historia Rat blades O sea ¿Qué coño significa Rat blades? Cota real Penchant for attacking Bla 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 Venga vamos a pegarnos Ya está Si es que tampoco Vale Estos han muerto Me han dado algo Debería utilizar las habilidades Porque no las estoy utilizando prácticamente Y no sé Ni que hacen Esto que hacen Ah Un escudo Es como un escudo Que puedo utilizar Para bloquear Hijo de puta Vale Efectivamente Es quizá para bloquear Y eso Se gasta Vale O sea Pero bueno Quizá sea mejor Que se gaste A que me peguen Una puta paliza Como me acaban de dar Que me han bajado Prácticamente toda la vida Quítate Quítate Vale Tiene knockback El ataque O sea Lo empujo Al enemigo Y eso implica Que en un momento dado Como no lo pegue Contra una pared Me pegue a la paliza De mi vida Como me acaba de pasar Porque ahora mismo Voy jodidísimo No creo que en esta primera partida Que estoy viendo el juego Consiga absolutamente nada Pero Bueno Al menos ahora No amo Ya te digo que si no amo Debo salir de aquí Por favor Madre mía Vale Pues no sé cómo Pero hemos conseguido salir Ahora eso sí Estoy jodido de vida Pero Pero voy a estar jodido Otro Uf Madre mía Eso sé que me he talos Cuanto antes Madre mía tío Me voy de vida Nada nada Esto me queda Un telediario Que lo sepáis Me he cargado este Puto telediario Ya está Bueno He muerto No pasa nada Tiene buena pinta el juego Me gusta Me gusta bastante La verdad Write grave message Hostia Puedo dejar un mensaje Presté to enter test Ahora mismo He muerto Como un jodido héroe Y ya está Submit Grave message Vale Ahí abajo tenéis el código Vale Red Wars No No voy a dejar nada Y submit 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 Will overwrite Any previously Purchased Red War Vale Eso me da igual Seleccionar Vamos a dejar por ahí Mi tumba Vale Y salimos de aquí Bueno pues tengo 194 monedas Que ahora podemos utilizarlas Para mejorar un poco el personaje No sé que es lo que hace Cada una de estas cosas Porque no me da explicación Lo cual no mola Vale Así Faster Energy Regenerating Eh No estoy utilizando mucho Lo de la Lo de la energía Lo cual es una cada Por mi parte Pero bueno Eh Si llores a un enemigo Le haces un Daño extra En el siguiente ataque Esto está muy bien Daño extra por favor Ya A ver Escape Escape Vamos a seguir aumentando Eh Eh Reis O sea Aumenta tu Tu oportunidad De hacer un doble Daño Con los ataques A melee Pues Un 1% De probabilidad Me parece muy justo Eh Para atrás Aquí Y 4% De recuperación De energía Vale pues Me parece bien Ya está Con esto Hemos mejorado Un poquito Vale pues Esto es el jueguecito Hemos probado solamente uno de ellos Hay que probar al resto Vale pero Espero que os esté molando Y nos vemos en el siguiente video Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video